Ah, sí, ya mucho, ¿no? Pero bueno, hay muchas mamás así, además, ¿no? Que quieren que una chica esté con el hijo, así que... Nuestra querida Macarena, hecha por a... María Gracia Gabarra... Es que nos están poniendo nerviosos. Me ponen nerviosos, me intimidas. Es más, ya si la bruja está acá, ya para que me quede. Puedo ir a tomar un desayuno. María Gracia Gabarra habló de su personaje y de la relación que tiene con el personaje de la Charito. ¿Quieres saber tú? No me interesa nada. ¿Cómo no te va a interesar? Bueno, igual lo vas a ver. Por qué día. Te tiene gratis que ver. Bueno, ¿te traigo algo? Siéntete, una manzana. Ay, qué lindo. Charito tiene claro que Macarena es la mujer que necesita a su hijo Joel y no la despampanante de alguien. Aunque la hermana de Diego Montalbán ya no quiere tocar el tema y insiste en convencerla. Habla con él. Dile que no tiene mucho sentido proyectarse porque yo conozco a Joel. Se va a enamorar, le van a romper el corazón. No tiene sentido que ande saliendo con una mujer que podría ser su madre. Charito, yo de verdad creo que estás exagerando un poquito. Ah, que estoy exagerando. No, no, no. Es que todo el mundo me está diciendo lo mismo. Todo el mundo me dice exactamente lo mismo. Que estoy exagerando, que cuál es el problema, que todo bien, que todo fresco. No, disculpa, pero ya. Suficiente. Estoy harta de escuchar ese mismo argumento. No, 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 no. Pero Charo. Qué pesada, sí, ya mucho, ¿no? Pero bueno, hay muchas mamás así además, ¿no? Que quieren que una chica esté con el hijo, así que he escuchado muchos casos, así que creo que no es la única. Y que quieren que el hijo se case con una chica determinada. Hay muchos casos así. Yo creo que por más que la vida está cambiando, todavía quedan esas familias. La química con Lucecita Ceballos, quien acaba de integrarse al grupo, es la mejor. Es muy gracioso porque mi personaje se aprovecha mucho de que ella es una persona joven igual, pero es un poco mayor que Macarena. Entonces todo el día la molesto y le digo la señora, la señora. Entonces siempre estoy buscando cosas para poder maletearla, pero educadamente, pero porque es parte del personaje, pues, ¿no? Quiero como vengarme un poco de eso. Entrar en el mundo de la comedia es todo un reto para María Gracia. Sí, es muy bacán porque siempre, como tú dices, he hecho drama y me encanta, me encanta llorar y me encantan las lágrimas, pero estoy disfrutando mucho este código de comedia y me siento muy cómoda porque, claro, poco a poco, los trabajos al principio siempre cuestan mucho más. No solamente el personaje, sino adaptarse al grupo. Pero no, estoy súper cómoda, estoy súper contenta, el equipo es maravilloso y la verdad que me permiten jugar y sí, me siento muy cómoda con el personaje. Como piensas que en las grabaciones la pasa bastante bien. Sí, me río mucho, pero nos pasa a varios, ¿ah? Que nos miramos y no podemos parar de reírnos. O sea, aparte es que son tantas horas también, si uno no empieza a jugar y no empieza a ir por otro lado, también uno se aburre, ¿no? Como en toda la chamba, si uno siempre tiene que buscar ahí alguna salida para poder seguir remando, ¿no? Y Bolio la paso muy bien acá, la verdad que es un grupo súper lindo y me han recibido de una manera súper... Estoy muy contenta por eso, pero bueno, sí, me río mucho, ¿qué te puedo decir? En su opinión, la historia de amor entre Macarena y Joel aún debe esperar. Lo que pasa es que a mí me parece importante que estas historias se alarguen, porque si no, imagínate, si ya de pronto se vuelven a dar otro beso, están juntos ya, ¿cuál es lo divertido? A mí como espectadora me gusta también, yo que a veces he visto algunas novelas, como que esa sensación de ver y engancharte para ver qué va a pasar y es, no, no pasó nada, no. Creo que eso es entretenido y los tiene a los televidentes enganchados, ¿no? Él creerá y acababa sus grabaciones y aprovechó para quejarse de María Gracia. Me vuelve loca, es un pesado. Un mes más y se va, dice, no aguanta trabajar conmigo mucho tiempo. Muy pesado, muy pesado. ¿Qué años, no? No, es lo máximo, es lo máximo, nos quedamos muy bien. Lo máximo es. Sí, es mucho. Es brava, es brava. He chorado, he chorado. Está chévere. Está bonita la historia. ¿Por qué te metiste en mi nota? No se dio pasada. ¿Qué hicieron a ti la tuya? Mentira, mentira. O sea, te estoy tirando flores y me tratas así. No, pero él me trató a rir en la novela, así que es una con otra. ¿Qué pasa, Calorá? ¿Te veo? No, ya estás en esa edad. Bruja. Bruja, ¿tú crees que para el amor existe la edad? No, para nada. Yo a mis 18 años, imagínate. ¿Qué pasa? ¿De qué? Pero 18 te ves en el espejito mágico, porque ¿cómo que 18? Tampoco nos engaña. O sea, paloma, que ya está pasando el tiempo. Tú vas a llegar. Empezaste chibolita. Cuando menos te des cuenta, vas a estar así. Hoy estás sentada ahí. Mañana puedes estar así. Así, pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!